Ya todo mi cuerpo a la nariz. Vuelvo. Vuelvo a otro lado. Vuelvo. Vuelvo a otro lado. Vuelvo. Vuelvo a otro lado. Vuelvo. Y ahí va a otro lado. Vuelvo a otro lado. Y genero ahí una subversión. Vuelvo a otro lado. Vuelvo a otro lado. La freno a otro lado. Ahí. Vuelvo adelante y freno. Cierro. Piso, piso. Salto. Vuelvo. Piso, piso. Salto. Vuelvo. Vuelvo a otro lado. Vuelvo a otro lado. Piso, piso. Pasando. Vuelvo. Piso, piso. Lo suspendo. Y bajo ahí. Piso, piso. Piso, piso. Piso, piso. Piso, piso. Y va. Derecho. Adelante. Izquierda. Atrás. Derecho. Adelante. Izquierda. Izquierda. Atrás. Sienta. Tantajita. Pueda los pies. Pueda los pies que no. Mire, mi pie se mueve constante en esto. La pasen un poquito.